Saludamos a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema de cómo deben ser las metas financieras, don Danilo. Las metas financieras primero que todo debían ser simples. Si nos ponemos metas muy complejas, no las cumplimos. Una meta financiera debiera limitarse, por ejemplo, si no hemos tenido experiencia en el pasado, una meta financiera debería ser, voy a hacer un pequeño ahorro este mes. Así de simple. Una vez que uno completa esa primera meta, después ya puede intentar decir, bueno, voy a un segundo mes a terminar con un ahorro, un tercer mes, y ya después se comienza a ser mucho más consistente. Este mes voy a hacerle un abono adicional al préstamo del carro o a un préstamo de consumo. Este aguinaldo voy a destinar no 10 mil pesos, 20 mil pesos para hacerle un abono a un crédito que tengo. Las metas financieras tienen que ser simples y fáciles de realizar, o sea, metas que uno sienta que las puede ejecutar y le van a brindar una satisfacción personal. ¿Y cuál es la importancia de tener esas metas y, por supuesto, cumplirlas? Exactamente. Primero es tenerlas, exactamente, y tener la convicción de que se puede hacer. Por eso es que es importante que sean sencillas, que sean posibles de ejecutar. La importancia, por un lado, es financiera, porque eso te libera recursos, te da margen de los ingresos para enfrentar cualquier situación imprevista, ¿verdad? Pero viera qué satisfacción que da a las personas emocionalmente cuando la persona comienza a ver hacia atrás y dice, caramba, el aguinaldo del año pasado no me alcanzó para nada y este año me alcanzó y me sobró un poquito. Eso está garantizado, le produce una tremenda satisfacción al cerebro, le produce un placer y entonces le da ganas de repetirlo. Entonces, no es solo el beneficio financiero, es el beneficio en términos de bienestar emocional. Don Danilo, ¿cuál es el camino ideal para cumplir estas metas financieras? Bueno, hay varios caminos, hay varios caminos y depende un poco del tipo de meta que se haya planteado. Una de las más importantes es compartirlo con el núcleo familiar, o sea, que todos compartan el disfrute, que cambie la moto, todos compartan la satisfacción de que cambie la moto, cambie el carrito o que hicimos un arreglo de la casa. Bueno, las metas financieras ojalá que pudieran ser establecidas en el contexto del núcleo familiar. Que los chiquillos y la pareja sepan que nos propusimos una meta y se logró. ¿Y saben qué? Ahora viene otra meta, otra nueva meta. Ese cumplimiento de metas integra mucho, integra mucho. Entonces, una forma de hacerlo es haciéndolo en familia. La otra es compartirlo, otra forma es apuntarlo en un papel o en un cuaderno, en el celular. Esa es una posible forma de que el cerebro esté siendo recordado. Hay una meta, acuérdense que hay una meta, la vamos a lograr, vamos a salir adelante y después lograrlo. Gracias al director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña todas las semanas con estos importantes consejos.